... Buenas tardes, buenas noches. Bueno, en realidad son tardes a todas y todos. Tengan ustedes, serán ustedes muy bienvenidos a esta actividad, nueva actividad del Colegio Médico del Uruguay. En este caso para recibir a un especialista que ustedes conocen muy bien en cuidados paliativos, el profesor Marcos Gómez Sancho, que va a brindar esa conferencia sobre dilemas éticos al final de la vida de la obstinación terapéutica a la eutanasia. Lo organiza el Colegio Médico del Uruguay en un momento que ustedes saben también muy particular, muy importante, porque si le damos marco a esta situación, recientemente ha sido aprobado el código de ética, apoyado oportunamente en un plebiscito, y aparecen elementos sustantivos otra vez arriba de la mesa y esto da pie para profundizar en aspectos tan importantes. Pero vamos a darle la palabra al presidente del Colegio Médico del Uruguay, el profesor Jorge Torres, que por favor haga uso de la palabra en la presentación ya formal del señor disertante. Recuerden que la transmisión además está siendo realizada por página web, en la página web del Colegio Médico, colegiomedico.org.ui. Profesor. Bueno, muy bien. De tal forma que me dirijo a ustedes y me dirijo a las decenas que habitualmente siguen estos encuentros por streaming, etc. Bueno, es un elevadísimo honor, ¿verdad?, presentar al profesor Gómez Sancho. Que, de alguna manera, tenemos que decir que aquí, siendo la novena vez que está, me decía hoy, en Uruguay, no necesita presentación. No obstante, por ser el Colegio Médico quien lo recibe, destaco que el doctor Gómez Sancho es presidente de la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y visado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y colegiado de honor de la misma organización. Hoy lo recibe un organismo vinculado, de alguna manera, a distancia a lo que he dicho que usted pertenece. El Colegio Médico Uruguay, que es un noven organismo, ¿verdad?, de menor a tres años, que nace por una ley, que votó el pueblo a través de su parlamento, que define que lo integran obligatoriamente todos los médicos del país, ley que creó para que los propios médicos resolvieran las conductas y acciones frente a eventuales debidos éticos y que es responsable de su formación profesional a lo largo de su extensa trayectoria. Sus postretados, por lo tanto, se dirigen en el cumplimiento de los deberes éticos y educacionales. Incluso la propia ley aclara que los sindicatos seguirán ocupándose de los derechos de los médicos y de los organismos autónomos frente a organizaciones académicas y políticos gubernamentales. Si logramos algún éxito, ¿verdad?, en el transcurso de los años, creo que con este organismo dignificaremos la profesión. A su intensa y extensa relación con nuestro país, que lo ha adoptado como un ciudadano suyo, ¿verdad?, se le agrega un nuevo ámbito que esperemos sea su casa, que es esta, la del Colegio Médico. El final de la vida ha irrumpido como una fuerte área de reflexión y conductas médicas y colectivas en los últimos años. En este terreno, en lo que se refiere a herramientas o a conductas, nuestro país ha contado, entre otras cosas, con herramientas, la de los cuidados paliativos, donde distinguidísimas colegas, bien a la memoria, como alguna de ellas, pero son, sabemos, muchas más, Cristina Gómez, la doctora, la actual presidenta, ¿verdad?, de los cuidados paliativos, que han ido desarrollando toda su labor, me refería a la doctora Píriz, influida decisivamente por los consejos de nuestro ilustre invitado. Me he preguntado si hay alguna razón especial para que yo lo presente, ¿verdad? Podría ser la circunstancia de que preside el organismo que lo recibe. Hace unos años, cercano a su muerte, una periodista insistía en preguntarle a Samuel Beckett, que fue premio Nobel de literatura, sobre cómo vivía la cercanía a ese momento. E insistía a lo que le dijo que no había, si no había oído murmullos sobre ello. A lo que Samuel Beckett le dijo que sí, pero que por ahora le parecían que eran solo murmullos. Puede ser que esos murmullos que me rodean ya han sido la causa fundamental para que yo sea quien lo reciba y no ser presidente del colegio. Espero, como siempre, sus palabras, y espero que en lo personal sean solo murmullos. Lo dejo. Gracias. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al profesor Torres y a su Junta Directiva por haberme invitado a dar aquí esta conferencia hoy y reflexionar conjuntamente con ustedes sobre algunos de los aspectos del final de la vida desde el punto de vista ético e ideontológico. Y encontrarme entre amigos, la doctora Píriz, la profesora Cristina Goldner, el profesor Guido de la Real Academia, que acabo de saludar. Es verdad que he venido con esta nueve veces y ya tengo un buen grupo de amigos que me hace que cuando llego me encuentre bastante como en casa. Están celebrando el décimo aniversario de la creación del programa de cuidados paliativos del Hospital Maciel y yo he vivido muy de cerca todos los diez años y estoy tremendamente orgulloso de lo que han hecho y tremendamente feliz de poder estar aquí estos días para celebrarlo con ellos y ya de paso, pues, brindar algunas conferencias en algunas otras instituciones que me han invitado. Por lo tanto, muchas gracias al Colegio Médico del Uruguay. Muchas gracias también a ustedes por estar aquí hoy en lugar de escuchando a Joaquín Sabina, por escuchándonos a mí, que hay, salvo en la voz, hay notables diferencias. Espero que esta cansada y agotada laringe después de tantos y tantos acontecimientos de este tipo, pues, sea capaz de resistir el embate, el envite. Lo primero vamos a definir de entrada la bioética como… Yo no sé si pueden apagar alguna luz, por favor, que es un poco incómodo el tercer grado este. Señores técnicos, me dijeron que lo iban a apagar. Bueno, mientras tanto yo sigo. Digamos que la bioética lo ha descrito, lo ha definido la Enciclopedia de Bioética de Norteamérica como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Los valores. Esta es la palabra clave. Fíjense ustedes que hoy por hoy todavía en el mundo hay dos mil culturas, 5.000 religiones y 7.000 idiomas. Hasta hace 50 años, pues les pongo aquí que en los últimos 50 años la medicina ha cambiado más que en los 50 siglos precedentes, hasta hace muy poco tiempo los musulmanes vivían todos juntos con sus costumbres, su cultura, su religión. Los hindúes vivían todos juntos con su cultura, con su religión, con sus costumbres, con su idioma, pero en el momento que se han desarrollado los medios de comunicación no era tan intensa y ahora también con los tecnológicos estamos todos mezclados. Entonces, tiene que surgir algún criterio que haga que la convivencia sea la adecuada entre personas de distintos idiomas, de distintas culturas y de distintas religiones. Por lo tanto, hay que sacar algo que no tenga que ver con la religión, que no tenga que ver con la cultura ni con el idioma y son los valores. Esa es la cuestión. De verdad, les agradecería si pueden bajar un poco esta cantidad de kilovatios que me tienen puestos aquí encima. Y lo primero que voy a hacer es recordar los cuatro principios esenciales de la bioética que están divididos en dos niveles. El primer nivel lo componen dos principios que es la no maleficencia y la justicia. Todos estos principios tienen una aplicación en el mundo, en la sociedad y también en la medicina. Principio de la no maleficencia. No hacer daño. Esto está recogido en los códigos penales de todos los países. Una persona no puede hacer daño a otra aunque se lo pida salvo en entornos muy limitados y muy íntimos donde cada uno haya se arregle. Pero fuera de ese ámbito tan sumamente estrecho pues nadie puede hacer daño a los demás. Nadie puede hacer daño aunque te lo pidan. Y esto en el ámbito de la medicina pues está en Hipócrates primum non nocere. O sea, lo primero no hacer daño. Si es que este es el principio básico de la medicina. Por lo tanto, este es el primer principio que es el de la no maleficencia. El siguiente es el principio de justicia. Justicia es una obligación que tenemos los ciudadanos. Por ejemplo, la justicia social. La justicia es un elemento clave en la organización de todas las colectividades y de todos los estados. La justicia, por ejemplo, la justicia distributiva que hace que los que tenemos un poco más paguemos parte de lo que tenemos para que los que tienen menos o nada tengan acceso a los servicios básicos como la sanidad, la educación, etc. Y esto es un principio fundamental. Y esto tiene su aplicación, también su reflejo en la sanidad, la justicia, la distribución de los recursos. ¿Se dividen con justicia los recursos de la sanidad? A lo mejor no. A lo mejor nos gastamos muchísimo dinero con un grupo muy reducido de pacientes, de enfermedades con resultados todavía muy dudosos. Y a lo mejor hay una lista de espera de 500 ancianos para operarse de cataratas, que es una operación baratísima y sencillísima, y muchos de ellos mueren ciegos antes de poder ser operados. Y mientras tanto, hay algunos programas asistenciales tremendos. Miren ustedes esta noticia. La oncología ha sobretratado y consumido excesivos recursos. Este es el periódico de hoy, el diario médico de hoy. Y estos son algunos de los oncólogos más popes y más célebres de España, que por fin han confesado lo que todo el mundo más o menos intuíamos o sabíamos. Y es que la oncología sobretrataba tratamientos además costosísimos, pero esta confesión por parte de ellos pues me ha gustado leerla porque se supone que a partir de ahora pues tendrán otros criterios más de mayor justicia, digo, porque es que en los sitios donde trabajan estos oncólogos, en algunos de ellos no hay cuidados paliativos porque no hay recursos, oiga. Están sobretratados y consumiendo excesivos recursos, según ellos mismos dicen, y sin embargo en ese mismo hospital no hay un programa de cuidados paliativos. Para los enfermos oncológicos también, oígame. Pues esto parece a todas luces injusto. Por lo tanto, miren como estos dos principios del primer nivel, la no maleficiencia y la justicia, tienen tremendo reflejo en el mundo de la sanidad. Y esto es lo que se llama ética de mínimos, estos dos principios, y es obligación del Estado. El Estado tiene que ser garante de que nadie haga daño a los demás y de que la justicia actúe como es debido. Bien, luego tenemos el segundo nivel que lo componen otros dos principios que es el de autonomía y el de beneficencia. La autonomía es aquel principio según el cual cada ciudadano organiza, plantea y lleva a cabo su proyecto vital voluntariamente, a donde decide lo que quiere hacer, dónde vivir, si quiere trabajar, si quiere estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esta autonomía qué reflejo tiene en el mundo de la medicina? Pues crucial, pero crucial. Vivimos ahora mismo ya terminado la transición de un modelo paternalista de la medicina según el cual yo hago lo que creo que es mejor para el enfermo, pero no consulto mucho con el enfermo, que es el médico tradicional, con el modelo de autonomía según el cual el médico informa al enfermo de las opciones que hay y es el enfermo el que según su autonomía decide qué es lo que quiere que se haga. Bueno, en España hay una ley en la que se basa toda la medicina de la asistencia sanitaria de hoy del año 2002 que se llama Ley de la Autonomía. Fíjense ustedes si tiene valor hoy la autonomía de los enfermos y la autonomía, el principio de autonomía en el mundo de la sanidad. Por lo tanto, la autonomía. Y el otro es la beneficencia, hacer el bien a los demás. Pero claro, esto es, vamos a ver, es voluntario, es decir, yo no tengo por qué darle una limosna a un pobre que me encuentre en la calle, si quiero se la doy, si no quiero no. O sea, lo que no puedo es darle un garrotazo porque me obliga a la no maleficencia. O sea, estoy obligado a no hacer el mal, pero nadie me obliga a hacer el bien. Y esto, en el mundo de la sanidad, pues miren, la vocación, en esto se basaba tradicionalmente la vocación, según la cual el médico hacía cosas a las que no estaba obligado porque le surge de dentro ese instinto de beneficencia, ese instinto sagrado que tenemos los médicos de ayudar a los demás y sin pensar ni en el sueldo ni en el salario ni en qué hora es, a ayudar a los demás. Cuando un médico va a alguien sufriendo, a alguien que le necesita, ahí está, por su instinto, por su vocación, que siempre se llamó. Es verdad que hoy esta vocación está en crisis porque la mayoría de los sitios los médicos nos han transformado en funcionarios, se ha funcionalizado, cada vez nos exigen más, cada vez nos pagan menos, cada vez nos estrujan más, cada vez nos tratan peor, el patrón que es el gobierno de turno, el consejero o el ministro o el que sea y se está corriendo el riesgo de que esta vocación muchas veces quede algunas veces un poco arrinconada y creo que esta es una crisis importante de la medicina de hoy, la crisis de la vocación, la crisis del instinto de beneficencia que tradicionalmente tuvieron los médicos y estos dos principios constituyen este segundo nivel al que llamamos ética de máximos y esto es una obligación individual de cada uno de nosotros, aquí no se puede meter el Estado los anteriores era obligación del Estado aquí es todo lo contrario aquí no puede meterse el Estado porque cuando el Estado se mete en este nivel de los principios de bioética ya saben lo que pasa ¿no? las dictaduras que es el dictador el compañero de turno el que dice lo que es bueno y lo que no es bueno para mí y si puedo o no puedo estudiar y dónde tengo que vivir y si puedo o no puedo salir del país es decir tu autonomía la recoge el jefe del Estado o el de turno el Estado por lo tanto fíjense la diferencia y lo bonito que es conocer estos cuatro principios porque en estos muchas veces se basan decisiones y discusiones en torno a dilemas éticos por ejemplo alguien puede decir oiga yo quiero que exista la eutanasia porque es mi autonomía y yo hago lo que quiera muy bien pero de la casualidad caballero que su principio de autonomía choca con mi principio de no maleficencia y miren que es de un nivel superior el deber de no maleficencia al derecho suyo de autonomía por enfocarlo un poco a la luz de estos principios éticos y ahora me van a permitir que les ponga una canción de un par de minutos de un grupo que se llamaba Aguaviva en el año 1970 en la época en la que el franquismo daba los últimos coletazos y había que correr delante de los guardias y pusieron música a un poema de León Felipe que quiero compartir con ustedes en este momento mi vida limita al norte con la muerte y al sur con mi madre herida herida a la derecha mi amor contabilizando el aire y a la izquierda tu sonrisa amiga de amar amante amiga de amar amante amiga de amar amante 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 Bonita canción sobre un excelente poema de León Felipe. Fíjense que, aparte del contenido ideológico y político que tienen estos versos, a la derecha mi amo, a la izquierda tu sonrisa, me interesan más los otros dos puntos cardinales. Mi vida limita al norte con la muerte y al sur con mi madre herida con el nacimiento. Y creo que es que es en el norte y en el sur de nuestra vida, en la muerte, alrededor de la muerte y del nacimiento, donde más se concentran los dilemas, los problemas y las discusiones éticas. Fíjense, por ejemplo, en el sur de la vida, la inseminación artificial, fecundación in vitro, el aborto, la clonación, ingeniería genética, investigación sobre fetos, incentivos o represión de la natalidad, etc. Y miren, en el norte de la vida, el derecho a conocer la verdad, consentimiento informado, voluntades anticipadas, pena de muerte, obstinación terapéutica, eutanasia. Fíjense que esto inunda los periódicos. Esto es algo no solo que trasciende el mundo de la medicina y de la sanidad, porque son asuntos que afectan a todos los ciudadanos constantemente. Entonces, sobre estos dos últimos, la obstinación terapéutica y la eutanasia, es sobre los que hoy les brindo la posibilidad de reflexionar conjuntamente. La obstinación terapéutica, ensañamiento terapéutico, encarnizamiento terapéutico, activismo terapéutico, hoy se suele utilizar la palabra más obstinación que encarnizamiento, porque encarnizamiento es una palabra que podía dar a entender que el médico se encarnizaba con el enfermo. Y no es verdad, muchas veces lo hace porque no lo han enseñado a hacer otra cosa, porque nadie le ha dicho que eso está mal, porque nadie le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el encarnizamiento lo intentamos retirar. Y esto le pongo la definición de Robert Debray de 1950, para que vean la tremenda actualidad después de sesenta y tantos años. Es el comportamiento médico que consiste en utilizar procedimientos terapéuticos cuyo efecto es más nocivo que los efectos del mal a curar, o inútil, porque la cura es imposible y el beneficio esperado es menor que los inconvenientes previsibles. Fíjense, hace sesenta y cuatro años la lucidez de este caballero. La obstinación terapéutica es algo cotidiano y en todos los sitios. Fíjense, este estudio Support, se llamaba, que se hizo hace muchos años en los Estados Unidos, en seis hospitales universitarios de los mejores de los Estados Unidos, en la acción al final de la vida. Y se vio que más del cincuenta por ciento de los enfermos terminales murió en una unidad de medicina intensiva con ventilación mecánica y, según sus familiares, con un dolor de moderado a intenso. La mitad de los enfermos estadounidenses se murió en estas condiciones. Se puso en marcha unas enfermeras para cambiar, a los cinco años volvieron a hacerlo y los resultados fueron absolutamente desalenteadores, porque, de alguna manera, algunos parámetros habían empeorado. Otro estudio hecho en los Estados Unidos, en este caso con un enfermo de cáncer o demencias avanzadas, demostró que el 24 por ciento de ellos, cuando murió, se intentó hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y el 55 por ciento de ellos murió con una sonda de alimentación forzada. Es decir, si está la obstinación terapéutica presente en nuestro mundo. Esto fue, les digo, hace muchos años, pero hay datos suficientes como para pensar que no han cambiado mucho las cosas. Este es un estudio, por ejemplo, de hace dos o tres años, de hace un par de años, en uno de los mejores hospitales de España. En el servicio de oncología mueren el 22 a 24 por ciento de los pacientes, en el servicio de oncología. El casi 82 por ciento recibiendo tratamiento activo antineoplásico. Y de ellos el 56,6 por ciento en el último mes. Y el 38,8 en las últimas dos semanas de vida. Recibiendo quimbioterapia.